¡Oh! ¡Ya estoy! ¡Esperame! ¡Esperame, Dorfe! ¡No te suicidas! ¡No te hagas pendeja! ¿Qué, Carlos? ¿Que la cierre? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No la cierras! ¡No la cierras! ¡No la cierras! ¡Pede aquí! ¡Uy! ¡Te miré! ¡Dios! ¡Ah! ¡Te lo hice volando! ¡Sí, ya sé! Ok, vamos a... vamos a... ...que no va ni nada, se lo ponga ni puta. ¿Ya? Si antes jugaba mal, ahora me... ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Pasía que así! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Pase eso! ¡A través de sus golpes! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Noooo! ¡Mi puta madre! ¡Hijo de la chinga! ¡También deja ese chingadero! ¡No! 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 ¡No mames! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡No mates! ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¡Salí volando! ¡Ah! ¡Este es el güero sexy de ahí! ¡Mira! ¡Vamos a anotar! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ven aquí no! ¡Idiota! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Genial! ¡Se trabó! ¡Genial! ¡No! ¡No! No aguanto! ¡Ven aquí imbécil! ¡Ven aquí no idiota! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Cállate! ¡Que haces Damney! ¡Que haces Damney! ¡Corre! 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 ¡Mora el hijo de la chingada! No, 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 no agarre No, distráelo, distráelo Le voy a dar ¡Ahora sí hijo de tu madre! ¡Está golpeando! ¿Por qué me tiran todo? ¿Te mató? ¿Ahora por cuál vamos? ¿Por los de acá? Aquí está el hijo de su madre ¡Ah, estás muy feo! Estás muy feo A ver ya, ya, está bien, está bien Voy por el sitio Voy por el sitio ¡Ya! No, 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 no Olvídalo, retirada, retirada, retirada ¡Gada madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¡Muerto! ¡Genial! Ya no me voy a matar a mí No, 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 no pasa nada No pasa nada Tú puedes, tú puedes, tú puedes Mata mínimo a uno Mínimo a uno Mínimo a uno Mínimo a uno Ok, ahí voy Voy a matarlo, ahorita vengo Tú te vas a morir, eh Directamente a los ojos ¿Crees que pase lo mismo o qué? Que, que, que... Eso de... Que, 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 eso de... Los... Dejame adivinar te mato verdad? Déjame adivinar, me dejaste hablando sola Te dije que ahorita venía Fui al hueco de la muralla Y había un titán ahí Y te chingo bien rico No, yo lo estaba observando cuando llegó uno por acá Nosotros vamos acá, sube, acá Oye, ahí hay una Por eso, vamos por esta que está aquí solito Oye, lo pude haber matado No, no, corre, corre, te voy a putear, te voy a putear, corre, corre No, ya lo puedo haber matado Ya sé, yo igual Está loco ese titán está haciendo Oye, oye Oye, taran No se está disfrutando No, es como de, ¿Quieres un problema conmigo? Sí, what up, amigo What up, what up, what's your problem, what's your problem, man ¿Para qué, 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 qué Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Yo le digo, este es mi fucking problem, bitch Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck No, 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 no Uy, ahora me esta viendo a mi Ay, no, 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 no Están en un espacio muy cerrado Aparte Toma esto Bien, perro Lo maté, lo maté Queremos 3 8 Vamos por el de Cresta A ver, ayúdame, velo Esta todo loco Ese wey sigue a mi Ven Ven Te he tratado de subir Mira A la mierda No se como lo voy a matar Está muy caro ¿Dónde estas? Daphne, ¿dónde estas? En la estinita ¿Cómo que la estinita? ¿Qué mierda? ¿Qué tiro? No, no, no Me quiere putear Me quiere putear Órale, perro Órale, tu culo Lo maté No mames Ve No mames, lo maté Órale A ver 3 bronchi imbécil A ver, órale Ve Voy por el titán El de cabello negro ¿Qué cabello? Ahí estás, ahí Yo te vi Ay, ve Aquí, aquí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Saca Allí yo no No, la pichita No, la pichita Madre ¿Quién es ya eres? Me voy a arrastrar Hey, la vida es un riesgo, carnal ¿Dónde está? Fue Fue un placer El de cabello negro estaba más cerca Mira, te hiciste tanto pedo por eso Es que se acostó ¿Sabes que te pade sin que estas somos árboles? Ay no Yet! 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 A, no te cabras Ni siquiera le alcanzó Ni siquiera le alcanzó ¿Qué es? Mais el de cabrón Menos, menos, menos ¡Éste cabrón! ¡No! ¡No! ¡Alejate! ¡NOOO! ¡NOOO! Xª Xª Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video